100.9 It is right here Presenta Beat My Beat My Ingresa Ingresa a Beat 10.9 .com .mx Y vive la experiencia De tocar para miles de personas Music From the future Iniciamos La interacción En radio En nuestras plataformas digitales Estamos aquí con Gabriel ¿Y cómo estás, loco? ¿Hace cuánto no venías? Hace como un año El año pasado estuve aquí Tal vez ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué has hecho en este año? Pues trabajar Tocar Viajar Enviestar Enviestar Disfrutar Sí, sí, claro Viene bien bailado Viene bien bailado Qué padre porque luego uno cuando anda así medio crudo Desvelado Hay una parte donde la pasas re temal Y hasta quieres llorar Pero luego cuando conectas hasta estás más simpático, ¿no? Sí, a veces salen mejor las cosas Ajá Luego el bajón va tremendo Pero ahorita este subidón te puede dar para arribísima, ¿no? Y hasta puedes tocar más conectado Vamos a ver qué sale Bueno, invita a la banda Bueno, cuéntale tu sello Pues aprovechalo El sello Tenampa Recordings Es un sello mexicano En enero cumplimos 10 años Este Lo vamos a celebrar con un release de SAC Con un remix de Teemo más Y Este Pues eso Sacamos un release por mes Y este Yo tengo releases en En Danger It Salió la semana pasada Que es un sello de Brian Seed Y en Bluefin Para finales de este año Ok Ajá Y que va Que o sea la gente Que pues mucha te ubica Pero otra no Estas dos horitas Para que le trepen Para que te vean en streaming En BTS09.com.mx ¿Cómo que pueden esperar? O sea Pues ahorita voy a comenzar así como tranquis Así como relax Porque siento que la gente Escucha La música en el carro O en la oficina Así Entonces no soy así como De tocar muy fuerte Me gusta así como música Que se pueda disfrutar Como en la oficina O como sea Y pues mezclarla bien Y ya Ok Bueno pues disfrutemos Gabrieli Aquí en BTS09.com Dale loco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Humans 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 Are Destroying Humans 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, pues, gracias Gabriel. Oye, para que te sigan en redes sociales, ¿en dónde te pueden seguir? Sí, en Facebook es Gabrielimx, en Instagram D.A. Gabrieli, mi label Tenampa Recordings, igual Instagram, Facebook. Tenampa Recordings. Tenampa Recordings. ¿Eres de Guadalajara? Mexicano, de Chihuahua, Ciudad Juárez. Ah, de Ciudad Juárez. Ah, ok. Pues, de que eras de Guadalajara. Ah, Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. Oye, ¿y qué? ¿Ya llevas mucho aquí viviendo? Cinco años. ¿Cinco años? Ah, ya un rato. Ya un rato. Pues, síganlo a Gabrieli. De verdad, gran, gran talento. ¿Vas a estar abriendo unas fiestas o estuviste por ahí en unas fiestas? Toco en Renaissance, en Tulum, con Adam Bayer, Nicole Mudavar, Charlotte DeWitt y después en BPM. Toco también en enero. Son las siguientes fiestas que siguen. Pues, vamos a seguir muy de cerca, Gabriel, porque seguramente, seguramente va a dar mucho de qué hablar y va a estar como que pisando escenarios más importantes cada vez. Gabe, gracias, amigo. Esta es tu casa. Esperamos verte pronto. Gracias. Y bueno, pues, recuerden, nos vemos en la próxima semana. Otro BitLive. Gracias a todo el equipo. Aroncito, Cris, Mario, Marquito. También a ti, Cuco. Aunque a ti, pues, por brindarnos seguridad y protección y sentirnos todos bien cuidados. Bueno, yo soy Wallace. Ahí se ve.